Y ahora nos vamos con información de Vélez Santander, porque sus artesanos ya tienen un espacio para mostrar todos sus productos que promueven el arte y la cultura. Los artesanos del municipio de Vélez ahora cuentan con un espacio para exhibir todos sus productos y venderlos tanto a propios como visitantes. Como en Vélez Santander, alrededor de 50 artesanos han tenido movilidad, circulación, visibilidad, una oportunidad de mostrar cada uno de esos trabajos que realizan. En Vélez tenemos muchísimas riquezas, canastos, catabres, muñequería. Manos veleñas, como se llama la tienda de los artesanos del municipio, es un trabajo mancomunado entre la administración municipal y las diferentes agremiaciones del municipio. Les presento, esta es la tienda Manos Veleña, un espacio de los artesanos. ¿Y cómo funciona? Muy fácil. Los artesanos traen en consignación cada uno de sus productos. Acá los exhibimos con mucho amor, les ponemos todos esos toques lindos para que muchas personas vengan y los compren. Somos un grupo de artesanos los cuales estamos explorando nuestro territorio en donde hacemos cremas, jabones, utilizamos la guayaba para hacer estos jabones, como pueden ver. Todos los trabajos que yo hago son por encargo. Todos los artesanos veleños hacen la invitación para que cuando visiten su municipio y a la iglesia atravesada única en Latinoamérica, se lleven un bello recordatorio hecho a mano. ¡Gracias! ¡Gracias!